¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Mundo abierto De barcos y piratas Sin más, hay gestión de recursos Tiene toques roguelite Ya está Es divertido, tiene un toque así bastante cartoon Caricaturesco Muy friendly, muy family friendly Y puede ser divertido Vamos a probarlo sin más Porque tampoco sé qué nos depara ¿Vale? Elige tu aventura Grumete Artillero, capitán Corsario, rey de los mares Qué guapa la división entre dificultades Me gusta mucho Para nosotros que quieren disfrutar de la experiencia de juego sin demasiadas preocupaciones Bonus por habilidades y daño de cañón Nuevos marineros que buscan un reto mayor Esta es la experiencia recomendada para la mayoría de los jugadores Bonus de cálculo de botín del 150% Si tu barco se hunde, no perderás el inventario Venga, vale Merilu Unlucky Merilu es la hija del rey de los mares Se ha criado en un palacio rodeado de sirvientes Y su posicionismo preferido es escabullirse de su habitación Para ir a las tabernas a jugar los dados Sin que su padre se entere, claro Prefiere aprender el arte del combate que perfeccionar su dicción Siempre ha soñado con tener un loro como mascota Este es el hijo Aburrió su vida a la corte El Lucky quiere ser Vale Merilu ¿Esto qué es? Ah, vale El espacio guardado La interfaz no me convence del todo Vale Ya empezando por ahí La interfaz no me gusta Pero no voy a jugar un juego por su portada La historia comenzó en el medio del océano Muchos años Hace dentro de las aguas cristales Y los archipelagos verdes Donde comunidades de navidadores anteriores Traded Surrounded por militares En ese momento La ley de pirata Estaba en fuerza En las siete seas Y los shamans Formaron el mundo Con fracasos Voodoo Rituales Pero una batalla La batalla Cambió la fate Para siempre La lucha Entre pirata Y los navidadores Enflamó el cielo Por fin Días y noches En el final Los navidadores Prevaded Decimando Las últimas Traces de magia Y freeando La sea De la threat De pirata Después de la batalla La triumfante Navidad Erecuta Un impenetrable Fortress Founding The 800-year-old Kingdom Of the seven seas And vowing To maintain The conquered Peace Forever Those few pirates Who didn't bow To the will Of the navy Fled To the borders Of the kingdom Remaining faithful To their way Of life Today Seated On the throne The descendant Of a long line Of rulers Carefully Guard The peace Within the fortress Long live The king Long live The kingdom Of the seven seas Un poco Epico Pero Me ha parecido Un poco pobre Ese cuadro negro Debajo Donde estaban las letras Adáptalo A la anchura Del diálogo No pongas un cuadro negro gigante Que me ha comido media pantalla Fortaleza del rey Año de 832 DF No se que significa DF Después de Fristo Como me gustaba mi port royal Ese juego me volvió loco Tío Capitán Henry Vale Almirante supremo Bear El barco está listo Para zarpar O Bayern Estamos a la espera De la llegada de la capitana Eh Eso es yo Merilu Disculpad la demora No volverá a suceder Merilu Habéis vuelto a pasar La noche de parrando ¿Verdad? Hmm Por fin ha llegado El día de zarpar Vuestro padre El rey Alexander Tiene muchas esperanzas Depositadas en vos No podemos defraudarlo Yo estoy todo listo Para la singladura ¿Singladura? ¿La tripulación? A ver Perdón Nosotros sin querer Gracias Barzolomew Espero estar a la altura A vuestro regreso Tendrá lugar una ceremonia Para celebrar Vuestra mayoría de edad A partir de mañana Comenzaréis a poner Mis enseñanzas en práctica Y participaréis En las decisiones Del tribunal Os espero una nueva vida Ansi a vuestro regreso Merilu Ese es el hermano Bon voyage Hermanita Regresaré pronto Al aquí Capitana Permitidme que os recuerde La misión Debéis entregar Un cargamento de pólvora A un puerto cercano La travesía es corta Y la ruta es muy segura Así que no será necesario Armar el barco También contaréis Con Robert El primero de a bordo De la marina real Buena suerte Merilu Uy que feo A la orden Capitán Como primero de a bordo Puedo aseguraros Que llegaremos A nuestro destino A la hora del té No podrían haberse currado Unos retratos A ver No quiero juzgar El arte del juego Esto lo ha hecho Gente profesional Pero me desentona mucho El retrato de los personajes Con lo que son Los gráficos Del propio juego ¿Sabes? Me desentona muchísimo Levando anclas Bueno, estoy jugando Con mando Bien, capitán Dejad que os recuerde Las técnicas de navegación Básicas Vale Virar Desplegar velas Plegar velas Vale Con la R avanzo Y con el E Retrocedo Punto O sea, puedo girarlo Ok Fortaleza del Rey Puedes acceder a las instrucciones De manejo del barco Desde el menú de pausa Espera un momento Que me estoy confundiendo Un poquito Ah, vale, vale, vale Con tres velas Acelero un huevo ¿No? ¿Y cuál es mi destino? ¿Puedo acercar la cámara? ¿O retrocederla? ¿El viento puede ser vuestro mejor aliado? ¿O el peor enemigo? Aquí lo tengo a favor El viento Más o menos, claro Es una isla Con el joystick derecho Si lo pulso Saludos Soy el cartógrafo autor De este hermoso mapa Os explicaré cómo funciona ¿Veis el icono rojo? Es la ubicación de vuestro objetivo Si lo seguís Nunca os perderéis No sorprendáis Si el mapa Si el mapa aparece incompleto Es misión del capitán Completarlo Durante sus aventuras Puerto de la capital Punto de interés Puerto, ok Mirad siempre arriba a la derecha La brújula os indicará La dirección del viento Ok Vale, voy a toda pastilla Voy a capitán Nos estamos desviando del rumbo Si no seguís el mapa Ah, perdón Pero ellos ¿dónde van, loco? Ahora estoy en camino ¿Y ellos? No puedo mover el mapa, eh O sea, la cámara, perdón No me deja moverla Tienes la salud al máximo Vale ¿Y estos barriles que son? Detenga el barco Si quieres repararlo A ver Vale, ¿cómo lo reparo? No puedo repararlo Ah, no tengo equipos de reparación Porque hay barriles de pólvora Flotando en el agua Así, random, tío Me ha desconcertado un poco eso Y trozos de piedra también, eh Mira, unos banquitos de peces allí Así que no hay minimapa Con el que te puedas fijar ¿Sabes? Si vas en buen camino Es por la derecha, ¿no? Y es que me he puesto a seguir A... A los barcos de suministros Ahora voy bien, ¿no? Es esta isla de aquí arriba Ole Lleva el cargamento A Puerto Berseta ¿Dónde está el puerto? ¿Esta isla? Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Nivel 60 Esa torre, ¿hola? Digo yo que es esta isla O es una más allá, ¿no? La interfaz la veo muy poco trabajada, eh Me da pena Podría ser mejor ¿Es aquí? Vale, tiene pinta de que es por aquí, ¿no? Puerto Berseta Marcadita, loco Eh, ¿me están apuntando? Ahora me disparan, ¿te imaginas? Me he chocado con alguien, creo Vale sorpresa Es un honor que el rey os haya enviado A entregar el envío urgente de pólvora Quita el puerto a descargarlo En nombre de mi pueblo Os lo agradezco enormemente Así seas, capitana Podemos considerar vuestra primera misión cumplida Partiremos hacia Fortaleza del Rey Mañana a la alba Pero eso no ocurrirá Porque yo tengo que ser Una pirata, ¿no? Pedazo de Fortaleza, tío ¿Qué coño está pasando? Ah, que hay cosas sobrenaturales ¿Qué acaba de ocurrir? ¡Vamos! Porque hay bollas con luces ¿Qué sucede? ¿Aquí viene todo este bullicio? El rey lo ha encontrado al trono Muerto ¿Qué? ¿Quién lo ha matado? El doctor ha dicho que lo ha matado a un hechizo Ha encontrado un círculo de vudú en el sótano El tribunal del mar Ha sido convocado por una reunión urgente El tribunal del mar Eso es devolver la base Llegaré más tiempo para la celebración Experiencia 80 Joder, esas letras, tío Avanza, ¿no? Ah, es que tengo el viento en contra Grande, Heria Te voy a dar la vuelta ¿Pero cómo vuelvo Si tengo el viento en contra, tío? ¿Puedo ampliarlo? Sí que puedo, sí Fortaleza Puerto pirata Puerto de la manía real Puerto mercante Es que esa X es muy grande, tío Bueno ¡Uhú! Vas arrasando, ¿eh? Vale, pues tengo que ir abajo A ver si me pongo así Tengo el viento en contra, macho Pero no puedo hacer otra cosa ¿Colisionamos? No A ver, quiero acción Quiero guerra Me gustaría poder girar la cámara Es que no puedes girar la cámara aquí Me parece un fallo tremendo Hombre, también si giras la cámara Te puedes desorientar, ¿no? Pero estaría bien un minimapa también O sea, un minimapa Y poder girar la cámara Creo que estaría muy bien ¿Qué está pasando? Ah, vale El... Capitán Henry ¿Qué os trae por aquí? No podéis huir, Merilou Toda la capital sabe lo que habéis hecho ¿Cómo? Pagaréis por vuestro delito ¿De qué estáis hablando? Un testigo ha visto vuestro barco Regresar a la fortaleza por la entrada lateral Cuando debería estar en camino hacia la misión No tenéis excusa Pero son... Son putos subnormales Es imposible Después de partir jamás regresamos a fortaleza del rey Seguís negándolo Por la presentación os anuncio oficialmente Que el tribunal del mar Os impone una sentencia Por el cobarde asesinato del rey Alexander ¿Qué? ¿Mi padre? ¡Tripulación, ha cubierto! Vale, está claro O son subnormales O es un complot Dios No hay otra O son subnormales O es un complot Bueno, se tiene cara de cabrón, ¿eh? El Charles este El enemigo ha caído, capitán No queda nada de Marilu ni del barco Hoy es un día triste para el reino de los mares Nuestra labor ha terminado Regresemos a la base Rumbo a la capital ¿Y qué pasa con el hijo? ¿Con el Lucky? ¿También se lo han cargado? Leroy Jenkins Hemos encontrado a la heredera del trono, capitán ¡Con vida! Merilu se ha desmayado Dirigido a la guardia del águila Ahí estaremos a salvo A la orden Acudiré cuanto antes al laboratorio Necesitaremos encuentros curativos Hombre, a ver Si te revientan cañonazos Cuatro barcos de la marina real Yo qué sé Yo creo que desmayarte Es lo último que puedes hacer, ¿no? Lo normal sería Pues que vueles en mil pedazos Vale, ya entiendo lo del águila Cuán grande será el mapa Este juego, tío Vale, el juego es que Seremos un renegado Un pirata renegado Y tendremos que huir De la marina real, ¿no? Mientras intentamos resolver Pues el asesinato de nuestro padre Etcétera, etcétera Ha sido un complot De, pues eso Del primer general O lo que se llame Para matar al rey Y dominar El reino Por fin Sé que vais a despertar Tomando un guento Para las quemaduras He tenido que infusionar Tres viales Y el bigote de un grumete Para elaborarlo Así que no lo desperdiciéis Aquí viene el capitán Soy el capitán Morgan Es un honor Conocer a la persona Que iba a suceder El rey de los mares Vuestro barco se hundió Y la tripulación Ha desaparecido Tenéis suerte De que os hayamos visto Si no, ya estaríais En el fondo del mar Pero sois un pirata ¿Por qué me habéis salvado? El código de los mares Dictamina que todos los náufragos Sea cual sea su pabellón Deben ser rescatados Además, estoy en deuda Con vuestro padre ¿Y qué será de mí ahora? En vuestra situación actual No podéis permitir Que la maría real Os encuentre O os ejecutarían en el acto Por suerte Piensas que ya habéis muerto Estamos en los cofines del reino Y al igual que nosotros Sois oficialmente una pirata ¿Mi padre ha muerto Y sospechan de mí? Así es, Mary Lou Y tendréis que averiguar Quien lo ha asesinado Tenéis el precio Sobre vuestra cabeza Vale, ¿ahora qué? Sí, ahora me encuentro mucho mejor Ah, coño Que es el mismo personaje Qué guapa ¿Qué es este lugar? Es Gualidad del Águila El lugar donde se originó El reino de los mares La marina real Lo abandonó hace siglos Y ni siquiera aparece en los mapas Desde hace cientos de años Ironidad de la vida Ahora es el único reducto pirata del mundo Y el lugar más seguro Para los forajitos Os damos la bienvenida Al gremio pirata Y permiso para surcar estas aguas Espero que tengáis agallas Para afrontar vuestra nueva vida ¿Mi nueva vida? Jamás imaginé Que mi mayoría de edad Sería así Vale, pero Enséñame el juego Enséñame a la chicha ¿Qué tengo que hacer? Emergencia a la vista, capitán Con mi turbocatanejo 3000 He detectado un avión De la marina real A rumbo a nuestra posición Todos nuestros capitanes Están de misión Y nadie más puede intervenir No tenemos ni un respiro, eh No podemos permitir Que la marina real Descubra nuestra base Por suerte contamos Con una capitana Sin barco que gobernar Merilu Tomad el mando De esta balandra Os convertiréis en su capitana Si hundís ese barco espía Sin duda necesitaré Una embarcación Para regresar a la capital Acepto el reto Vale, a ver cómo va esta vaina Cambiar las balas Pueden causar daños Al casco A la tripulación O al velamen Iniciar a detener reparaciones Disparar con los cañones A la izquierda Con los cañones A la derecha Oh, un bobo Uy, que me estampo, ¿no? Ahí Ah, vale Lo han hundido las torres Yo no he hecho nada Es complicado, ¿eh? Pelear Lo han hundido las torres He instalado un comunicador Ráutico en el casco Pero este tío ¿Quién es, coño? Es el Marti De volver al futuro Podremos hablar A millas de distancia Hoy en día Todo el mundo tiene uno La real comunidad científica Ha hecho grandes avances últimamente ¿Cómo se usa Esta artilugía, Leroy? Merilu, ¿me oís? ¿Qué puedo decir? Lo habéis hecho muy bien Os habéis ganado el puesto Capitán en esa embarcación No he hecho nada Lo he tirado a la torre Yo no he hecho nada Esa balandra Con tres cañones por banda Joder Con tres cañones por banda Viento en popa Toda vela Es una embarcación Ágil y ligera Será fácil gobernarla En el combate Y flanquear al enemigo Pero vigilad Que no haya demasiadas Naves de combate O tendréis problemas No corran hasta el mar Si no vuelan Quizás sea cierto Que tenéis agallas Para afrontar los retos Que os esperan Pero yo no soy pirata Debo regresar a la capital Demostrar mi inocencia Y descubrir los motivos De este contubernio Contened vuestro arrojo No podéis regresar A la fortaleza del rey En las presentes circunstancias En estos momentos Nuestros capitanes Están surcando Los siete mares En busca de información Paciencia, chiquilla Hasta que sepamos más No podemos permitir Los movimientos en falso Joder, tío Mucho texto Dejadme jugar Enseñadme el juego, tío Mientras tanto Podéis empezar a saldar Vuestra deuda Ayudando con la lista De la compra Vale, lista de compra No es mala idea Hay unos asuntos En los que no podría Ser ayuda No hace mucho Estamos realizando Un trabajo por un carpintero De la compañía mercante El puerto se acerca El trabajo es entregar Un carramento de madera ¿La compañía mercante? En mi barco Digo una bandera pirata ¿No creeríamos peligro? La compañía mercante Tolera a los piratas A diferencia de la manera real Siempre y cuando vayamos En son de paz Podemos comerciar Con sus puertos Y en ocasiones Nos contratan Para que les solucionemos Algún problemilla Id al mercado Comprad madera Vale ¿Qué pasa? Ah Un momento de experiencia ¿Y qué hago yo Con la experiencia? Ok ¿Qué tengo que hacer? Un velero bergantín Es que no puedo mover El mapa, tío Mierda Lo de no poder mover El mapa Me tiltea un poco Porque claro Te pones a mirar Y dices ¿Dónde voy? Barco de pillaje ¿Puedo hundirlo? Si me acerco aquí ¿Qué pasa? Entra al mercado Y compra madera Atracar y guardar Vale Carpintero Banco Mercado Taberna Ha dicho mercado ¿No? Vale ¿Tú quieres Algo Madera 10 T ¿Y cuánto T tengo? 2500 ¿No? ¿Para eso? ¿Cuántas tengo que comprar? ¿Ya estaría? ¿Y ahora qué? Vale Me equivoco siempre Tío Ojo Hostia La mía es rapidísima Tú Le supero por la derecha Bueno Por la izquierda A lo mejor dicho ¿Hay un tesoro ahí? ¿Pero qué haces? ¿Puedo coger eso? Interactuar 32 de oro Bueno ¿Soy level 3? Es que tengo un 3 ahí No sé qué significa No sé si que soy level 3 ¿Esto qué es? ¿Puedo bajar e interactuar ahí? No tengo ni idea La verdad Baje el pirata Que llaman Por su bravura El temido Con todo el mar conocido Del uno al otro Con fin 20 daños ¿Puedo pelearme con los barcos? ¿Veis ese banco de peces? Capitana Tengo entendido que hay un restaurante Dispuesto a pagar oro a cambio Ni tocaña a pescar O sea ¿Puedo en los bancos de peces? ¿Pesco? Vale la redundancia ¿Eso qué es? Quiero ver qué es esto Y vender Es el lugar desde el que los cartógrafos estudian Vale Supongo que aquí Entré a la estación Levarán A ver ¿Reveló el mapa quizá? Es un placer Compré un mapa por 500 Vale ¿Por qué tengo tanto oro? Se supone que Me hundí en el mar ¿No? Ay por Dios Me equivoco siempre Es que no entiendo por qué Avanzas con el R1 Y dispares con el R2 No tiene sentido Ahora tengo más o menos explorado esto ¿No? Puerto Jardín No sé qué Nos aproximamos al puerto de la compañía Mercado Joder Soy un desastre yo Podemos atracar con seguridad Ah había un cofre ahí Más texto Sí señor Tengo una entrega Madera Excelente Misión completada Misión completada ¿No? La verdad La lección número 1 del comercio Las mercancías pueden ser una fantástica fuente de ingresos Pero el precio no es el mismo en todos los puertos Ok Revenís con nosotros en Guarida del Águila Tenemos algo reservado para vos Regalo de cumpleaños Menos 10 de madera No pasa nada 100 de experiencia ¿Me subo de nivel 4? ¿Puede ser? Supongo que a nivel 4 Mis cañones hacen más daño ¿No? Algo de eso Tengo ese cañón Que no sé qué hace Un cañón Bolas de Bolas con cadena Que supongo que esta es para las velas A ver Y supongo que esto es metralla Como para los enemigos ¿No? Hostia, barco militar Esto es para hundir barcos este La verdad que el viento Siento que me da un poco igual el viento O sea, voy por donde quiero Y la velocidad tampoco es tan Varia tanto Oye, tengo el joystick un poco pocho ¿Y si hago así? ¿Pero qué haces? Quería probar, coño Soy nueva Le hemos enseñado al especial de tripulación A construir un lanzallamas Joder Marea flamígera es una habilidad muy útil Si la equipáis la usáis como en criterio Puede cambiar el curso de una batalla Si hay barcos especialistas con habilidades únicas Regresar con nosotros Tenemos una misión muy importante Vale, tenemos que transportar Un barco de cargamento De no sé, libros No sé qué Soy level 5 ¿Cómo utilizo eso? ¿Cómo utilizo eso? La marea flamígera esa ¿Cuánto tipo de habilidades? ¿Cómo las uso? No veo ningún botón para usarlas Tengo las mismas balas de siempre Bueno, pero yo lo voy a dejar por aquí chicos La verdad que está bien Pero no es para mí Me fallan, me chirrían muchas cosas del juego Aún así, por supuesto No lo voy a descomendar Os lo dejo en la descripción Si lo queréis echar un vistazo a vosotros No sé si tiene demo O bueno, si os ha gustado lo que habéis visto Lo podéis comprar, lo podéis disfrutar Y espero que lo hagáis La verdad Esto ha sido King of Seas Y nos vemos en el próximo vídeo Recordad que no tengo cam Y estaré unos días así Con pocos vídeos también en el canal Porque estoy de mudanza Vale, ahora mismo estamos a día miércoles Me mudo el viernes Y en lo que tengo internet en el piso nuevo y demás Que es el martes Pues yo diría que sobre el miércoles Quizás hasta el jueves Ya vuelva pues a los directos Vuelva a grabar normal con mi cam Con mi croma y demás Y a subir mis cuatro vídeos de siempre Espero que lo comprendáis Gracias por todo el apoyo ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Y nada, recordad que podéis suscribiros Dejar un like, esas cositas Y nos vemos en el siguiente Un abrazo, chaito Un abrazo, chaito Gracias por ver el video.